Bien, lo que quiero demostrar acá es que he perfeccionado el código del contador o sensor de radiación, de tal manera que ahora es capaz de medir la dosis que se recibe en una mamografía. El código que tenía anteriormente, a lo máximo podía medir mil pulsaciones, pero como podemos ver aquí, ahora puede ser 542.931 pulsaciones. Aquí podemos ver unos datos importantes. 3000 microciber equivalen a una radiación o una dosis de radiación de mamografía. Así que podemos decir a partir de esta información que el contador está ahora capacitado para hacer estudios en equipo biomédico.